El señor Reyes Quevedo tiene más de 30 años de su vida dedicado a la elaboración de ladrillo. En 1991 llegó a la comunidad ladrilleras de Okoro, ubicada en el municipio de Guasave. Don Chavarín, como es mayormente conocido en el lugar, tiene entre su catálogo de opciones más de 10 tipos de forma distinta de ladrillo. Los hay para construir hornos de pisa, ladrillos en forma de hexágono para el piso, para la barda con figura de herradura, así como aquellos que tienen una hendidura simulando hacer dos pequeños ladrillos al momento de la construcción. Se concentran nada más en hacer ladrillo común y, órale, va para afuera. El cuadradito nada más. El cuadradito nada más. Si hay falla en el trabajito, según ellos dicen que no tienen problemas porque a la hora de enjarrar, cubre todos los detalles del material y yo no, yo ando con otras cosas. También hace pedidos especiales de acuerdo con las necesidades que el cliente le plantee, como por ejemplo el millar que está haciendo de ladrillo más grande del tamaño normal. Este es para un cliente que le llegó desde Angostura y él lo está haciendo para rehabilitar una casona antigua. En dicha comunidad hay cuando menos 14 ladrilleras más. Muchos de los habitantes trabajan en el proceso de elaboración o en la venta de dicho material de construcción. Sin embargo, nadie se atreve a hacer todos los estilos que hace Chavarín, quien confiesa que incluso a él casi no le gusta hacer del tipo de ladrillo regular como hace el resto. A veces lo elabora, pero es por mera necesidad. Pero crear estilos distintos es lo que a él más le apasiona. El originario de Querétaro ofrece a 8 pesos la pieza sin distinción. Su proceso de elaboración también es distinto, pues a diferencia de sus compañeros de oficio, él deja remojar la tierra por 24 horas y no utiliza estiércol, sino acerrín. Una vez que le ha dado forma al ladrillo en el molde elegido, lo deja al sol por varios días. Ya que está libre de toda humedad, lo lleva al horno por 18 o 20 horas. Chavarín está listo para atender su pedido especial al teléfono 687-194-3110. Para Meganoticias Wasabe, Ana Karen Rubio.